Bueno familia, acabamos de regresar de la iglesia, hoy es 30 de mayo, día de las madres nicaragüenses y en el camino mi mamá nos decía que nos estaba recordando, nos pasamos recordando de mi tiadita, la llamamos antes de irnos, pero no nos pudimos comunicar con ella, pero tiadita, mi mamá le quiere declamar esta poesía que aparentemente, ¿quién fue el que se le escribió la poesía? Julio Sequeira. Ah, el tío Julio Sequeira, cuando el tío Julio Sequeira era enamorado de mi tiadita, en aquella, hace como 80 años. Entonces mamita, ¿cómo es que dice el poema? Amo lo más dulce de tu alma candorosa, donde nace el destino eterno de tu vida, y donde crece pura esa virtud hermosa, todo lo que armoniza mi existencia divina, a tus pies se declina en majestad gloriosa, buscaré incansable una nueva almorada, un venturoso sueño que cante algún poeta, y una guirnalda regia de estrellas adornadas, tendidas a tu paso, que hagamos a tu silueto. Reñirán las aves sus cantos matinales, a tu linda boquita y a tu bello esplendor, correrán las aves sus cantos matinales, olvidando un instante que les haga de amor. ¡Qué precioso! ¡Guau! ¡Qué precioso! Bueno, tiadita, que el Señor la bendiga, la daremos de... Y esto para todas las madres también, todas nuestras tías, mi tía Leonor, que con la que hablamos también hoy, mi tía Queta, mi tía Deicita, que hablamos recientemente con ella, mi tía Rosa Alpina, mi tía Gloria Elena, bueno, todas mis tías, y a todas las madres nicaragüenses, que el Señor las bendiga. Bueno, chao. Que tengo miedo perderte, perderte...